Música Ya aquí nos parece vamos a ir palpitando la primavera vamos a grabar un poquito de música Ahí va vamos a grabar también el mix el sábado, sábado 21 de septiembre hay un evento en Hammer Bar, toca Brian, me acuerdo que Brian es tecno seguramente esté el sábado en Hammer disfrazado de Casey Shocker repartiendo rosas por el día de la primavera vamos con música no 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 ¡Suscríbete! 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 Una bella atómica, ahí en el mar, siempre hace el fin del mundo. Me cagué de risa, Fabián. Estamos pendiendo un palito, Fabián. Con la duda te digo, Fabián. Aguante, Fernández y Fabián. Aguante, Fabián. Aguante, Fabián. Tiro el chivo, eh. Si alguno quiere... No, no voy a tirar el chivo. Que lo vean por ellos mismos. Tienda, tienda que locura. Vayan y busquen ese Instagram de mi amigo. La mejor ropa, eh. Dale, dale, perro. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 So sexy. Gracias. 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 Gracias.